Encontramos que el tema de almacenamiento de inflamables era una cuestión compleja que requería una intervención importante. Bueno, una vez definido eso, nos lleva un tiempo, obviamente, hacer recorridos, charlar con la gente, tratar de averiguar cuáles eran las necesidades. Una vez diagnosticado esa problemática, empezamos a diseñar algunas políticas con el objetivo de dar soluciones de fondo. Estamos construyendo un depósito de inflamables para el Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas. Eso nos resolvería problemas de almacenamiento dentro de los cubículos, dentro de los pasillos, en condiciones inadecuadas. Con lo cual, se haría un paso adelante importante porque entendemos que ataca a la cuestión de fondo y es obra de infraestructura básica. Paralelamente con eso, nos presentamos en el año pasado una convocatoria al MINSIT. Nos presentamos con tres proyectos. La convocatoria especificaba que las compras que debían realizarse tienen que ver con proyectos de investigación. Así que las facultades en las cuales nos presentamos fueron Ingeniería, la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Agronomía Veterinaria. De los tres proyectos, nos aprobaron los tres. Si bien no nos aprobaron el monto total, nos aprobaron los tres proyectos con un monto en que entendemos que es razonable. Con lo cual, estamos ahora comenzando con el proceso de armado, la licitación para la compra de sus materiales. La universidad va a poner algo de dinero complementariamente a lo que nos da MINSIT con el objetivo de solucionar no solo la problemática relacionada con los laboratorios, relacionada con la investigación, sino también con algunas otras áreas del área central.